Y ahora, espantar a esos niños No debo tener miedo ¿Qué fue eso? ¿Trisis? ¿Esto? ¿Tratas de asustarme? Pero no me des miedo Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué no tiene miedo? Oh, no, no, no Es muy alto ¿Qué haremos? ¿Y si gritamos por ayuda? ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Es Ziggy! ¡Ziggy! ¿Qué estás haciendo? ¡Ziggy aquí! ¡Ziggy! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Puedo verlos desde aquí! ¡Ziggy! ¡Ziggy! ¿Quién está? ¡Hola, Trixie! ¡Ziggy! ¡Ziggy! Espere un momento Si Trixie está allá ¡Aquí, no puede irnos! ¿Quién está aquí? ¡Aquí, no puede irnos! ¡Aquí, no puede irnos! ¡Aquí, no puede irnos! ¡No puede irnos! ¡Es el pantasón... ¡Este es la última torre inclinada de Lazy Town! ¡Aquí, no puede irnos! ¡Dónde irnos! ¡Dónde irnos! ¡Dónde irnos! ¡Un fantasma, un fantasma! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Arriba! ¡No puedo ver nada! ¡Está alcanzada! ¡Corre! ¿Dónde estoy? ¡Corre! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡A eso justamente me refería! ¡Ayúdenme! ¡Alguien está en problemas! ¡Alguien está en problemas! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Quiero salir! ¡Sáquenme! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme esta llena! ¡Cuidado! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Sigui! ¡Se cae de huevo! ¡No pones parte! ¡Tú puedes! ¡Está bajando! ¡Wow! ¡Ups! ¡Debo irme! ¡Sortacus! ¡Sortacus! ¡Bajen ahora, chicos! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, rápido! ¡Bajemos! ¡Sí! ¡Stephanie! ¡Trixie! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Tingy! ¡Estás bien, Spartacus! ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Me alegra que todos estén bien! ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Miren! ¡El fantasma está escapando! ¡Sí! ¡No creo que sea un fantasma verdadero! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Pero qué sucede a ti? ¡Robbie roto! ¡Robbie roto! ¡No puedo creerlo! ¡No! Tenías razón, Sportacus, no era un fantasma real No, no era de verdad ¡Oh, vaya! ¿Están todos bien? Sí, tío, estamos bien Ahora que Sportacus está aquí Es un gusto verlos a todos Rompimos las reglas y fue por mi culpa No fue tu culpa, todo suicido Sí, fue mi culpa Y lo sentimos, tío Sí Pero lo más importante es... ¡Que aprendimos la lección! Es que encontré esta monida ¡Vamos, chicos! Bing, bang, diga, diga, dam Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo Bing, bang, diga, diga, dam No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora, ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos Ruta, ruta Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!